Hola, hola, jueves 1 de abril 2021, jueves santo. Estamos aquí hoy para presentarte las noticias más importantes ocurridas en el mundo con estas imágenes del arco del triunfo en París. Comenzamos. La pandemia de coronavirus deja ya más de 128 millones de casos y 2.8 millones de muertos en el mundo terrible. República Dominicana alcanza el millón de vacunados contra COVID-19. Luis Abinader, en este gobierno la vida humana es sagrada, se refiere con indignación a la muerte de los pastores evangélicos. ¡Major el perro de Biden involucrado en segundo incidente de mordedura en la Casa Blanca! COVID-19 fue la tercera causa de muerte en Estados Unidos en el 2020. COVID-19 no sede en Brasil, registra 3.780 muertes en un día. Un nuevo récord. El banco central de la República Dominicana afirma que la actividad turística volverá a la normalidad en el 2023. Francia confinada por completo y las escuelas cerradas temporalmente. Adivinen por qué. Consternación en sabana perdida por muerte de pareja cristiana a manos de la policía. En Villa Altagracia, indignación y dolor en el mundo. Cuomo confirma ley, firma la ley para aprobar la marihuana recreacional en New York. ¡Ay, doctor Fadul! Dominicanos en el Alto Manhattan se quejan por hoyos y calles en mal estado. ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué es esto? Rusia registra la primera vacuna para animales. Hablamos de COVID-19. La OMS recomienda no utilizar la ivermectina en pacientes con COVID-19. Número de muertes diarias por COVID-19 en Brasil supera el de Estados Unidos. ¡Wow! Joe Biden despide a 40 expertos del medio ambiente contratados por Donald Trump. OMS espera emitir su recomendación sobre vacunas chinas en los próximos días. Latinos en Carolina del Norte concluyen mes con casi 123.000 casos de COVID-19. Los dueños del mundo, la noticia humorística del día, permítanme reír. ¡Ja, ja, ja! Estados Unidos vigila la situación de los derechos humanos en Nicaragua, Venezuela y Cuba. ¡Ay, qué miedo! Error humano terrible, un error humano arruinó 15 millones de dosis de vacuna contra COVID-19 de Johnson & Johnson. ¡Qué cosa, eh! 102 personas tan positivo a coronavirus después de vacunarse en Washington. ¡Ay, ay, 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 ay! Fustigan en redes sociales a policías mataron pareja de esposos en Villa Altagracia. Imperdonable confusión. Continuamos. El ministro de Interior y Policía condena asesinato de pareja por parte de patrulla policial. Pfizer dice su vacuna tiene 100% de efectividad en adolescentes. ¡Oh! Vietnam condena a hombre que incumplió cuarentena de COVID-19. Infidelidad, drogas, las verdaderas razones del divorcio de Hunter, el hijo de Joe Biden. ¡Ay, ay, ay, ay! Abre las piernas o ciérralas. Alcaldesa mexicana llama taradas a las mujeres que están a favor del aborto. Rusia registra más de 400 muertos por coronavirus y rosa el umbral de los 99.000 fallecidos. OPS advierte que sin prevención las Américas pueden enfrentar mayor auge de pandemia. ¡Adiós mío! Y finalmente Brasil aprueba uso de emergencia de la vacuna de Johnson & Johnson. Señores, buenas tardes, buenas noches, buenos días. De este lado se despide. ¡Joy Díaz!